Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido, aquí me ha escrito Patricia, dice así A mí me persigue el 3, me despierto en la madrugada y son las 3.33, veo una placa del carro en la calle, veo el número 3, veo el número de puerta 3, el número de mi celular termina en 33, etc. O sea que así me escribe Patricia que ve mucho el número 3 y quiere saber qué significa, porque personas me han preguntado por diferentes números y en lo que es la sabiduría hebrea se habla mucho de los números, cada número tiene un significado especial, incluso la base de la creación es a través de números y por eso se habla de cada número, particularidades, detalles, cosas místicas, cosas profundas. Yo he mencionado algunas y ahora voy a mencionar algo del número 3, aunque recalco nuevamente, no hay que hacer presagios, simplemente sirve para informarse, saber qué significa el número 3 y cuáles son las propiedades, en profundidad qué significa. Voy a mencionar algo que está indicado en la Biblia y es cuando Dios creó el mundo, ¿cómo lo hizo? A través de la palabra, como está escrito en el principio, creó Dios a los cielos y la tierra y la tierra estaba desierta y vacía, etc. Dijo Dios sea la luz y fue la luz, dijo Dios sean los vegetales y fueron los vegetales y dijo Dios, ¿qué es? Y dijo Dios con la palabra, o sea que Dios creó todo con la palabra. Pero eso que Dios creó todo con la palabra, una persona también lo puede hacer. En el libro Seferi Etzirah, que escribió el patriarca Abraham y fue explicado por varios sabios, entre ellos el Rab Saadia Gaon, explicó al Rab Saadia Gaon cómo es posible crear a través del aliento, que es el principio de la palabra, crear los cuatro elementos y a través de los cuatro elementos se puede crear cualquier cosa. O sea que una persona también, a través de una prueba que demostró el sabio Saadia Gaon, se puede crear cualquier cosa con la palabra y entender así como Dios creó, porque cuando Dios creó no existía siquiera la palabra. Él también creó la palabra, creó el espíritu, que es el aire que exhala la persona, es la base del espíritu, el aire que exhala la persona para pronunciar la letra más fácil de pronunciar que es la letra E, la letra H en español sería la letra E, todo lo creó Dios. O sea que todo lo creó Dios, pero ahora con lo que Dios creó nosotros tenemos en nuestro cuerpo la posibilidad de entender, a través de una exhalación se puede crear cualquier cosa. Y por eso dicen las traducciones de la Biblia, Dios exhaló en el hombre un hálito de vida o aliento de vida, que se exhaló con la letra E, la letra más fácil de pronunciar, que es una exhalación de aire, así que creó Dios todo. Pero ¿cómo lo creó? A través de la palabra. Esa exhalación es la base de la palabra. Sale el aire del interior y es cortado por la boca, por los músculos de la boca, el paladar, los dientes, la lengua. El aire es cortado y se van formando las letras. O sea que todo eso de la pronunciación dio lugar al mundo y eso está vinculado con el número 3 dentro de lo que se describe en el Génesis. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó el mundo, dice, en principio creó Dios en los cielos y en la tierra, la tierra estaba desierta y vacía, etc. Eso es el primer día. Después de la creación del primer día, dice, y vio Dios que fue bueno. Fue bueno. Al segundo día está escrito que Dios dividió los cielos, lo que son el firmamento, era una masa de aire que estaba toda uniforme, distribuida sobre la faz de la tierra. Y Dios separó las aguas de lo bajo de las aguas de lo alto. Era un agua en estado gaseoso, por eso digo aire, porque estaba en estado gaseoso. Se separó las aguas, una parte de arriba y una parte de abajo, como está escrito en el segundo día de la creación, en el Génesis. Y ahí en ese día, el segundo día, no dice fue bueno. El primer día dice, sí, vio Dios que era bueno, fue bueno. El segundo día no dice fue bueno. ¿Por qué? Porque hubo división. Lo que hay división, Dios no escribe fue bueno porque no es bueno la división, sino la unión. Y observa lo que está escrito en el tercer día, que ahí encontramos el número tres. Y Dios reunió las aguas en un lugar y dijo, véase lo seco, y se vio lo seco. Llamó a lo seco tierra y a las aguas, la reunión de aguas llamó mares. Y reunió Dios las aguas en un lugar. Unión. Observa que está escrito en el tercer día. Observa en la Biblia, cada uno tiene el Génesis. Dos veces está escrito, fue bueno. O sea que el número tres está vinculado doblemente con la bondad, con lo bueno. Es un número muy importante. Por eso los sabios tanto hablan del número tres. Que el Eterno entregó la Torah, las tablas de la ley, en el día tercero. En un monte que tenía tres letras, el monte Sinaí, la base del nombre era Sin, tres letras. A través de un hombre que tenía tres letras, un hombre, Moisés, en hebreo es Moshe, tiene tres letras, un hombre. Era el tercero de los hermanos. Y así muchas cosas se entregó en el tercer mes, Dios, las tablas de la ley. Todo está vinculado con el número tres, porque el número tres es muy bueno, como quedó indicado aquí en la obra de la creación. Dos veces dice, fue bueno en el tercer día. ¿Por qué? Reunión, unión. Eso es bueno. Cuando hay división, Dios no escribió fue bueno, aunque tiene ciertas bondades porque era necesario para que lo bueno surja, hacer esa división de agua, pero no escribió fue bueno. Lo que hay división, Dios no escribió ahí esa palabra fue bueno, sino cuando hay unión. Y eso es lo que nos deja el mensaje. El número tres está vinculado con la unión, es bueno, es muy bueno. Por eso, aquí la explicación de este número, según este enfoque místico de lo que es la Biblia, los primeros versículos de la Biblia. Les deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.